Mariana Catáneo, que es la Secretaria General de Suteba Moreno. Estamos en comunicación con ella. Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, te escucho muy lejos. Muy lejos. Muy bajito. A ver ahí si nuestra operadora corrige... A ver, ¿ahí está mejor? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, Mariana. Bueno, contanos, realmente preocupante, una nueva explosión en una escuela de Moreno. Sí, en realidad se trató de una explosión en un artefacto de gas, un calefactor ubicado en la planta alta de la escuela 27, la escuela secundaria 27 de cuarto y quinto, en la dirección, en una maniobra para intentar encenderlo por parte de un auxiliar. Evidentemente algo hizo que se acumulara gas y entonces hubo una explosión que, por supuesto, no pasó a mayores, pero que generó muchísimo temor e inchartidumbre en los que estaban en la escuela, que fueron evacuados a la plaza en frente de la escuela porque no sabían de qué se trataba. Sabemos que el auxiliar está con ART, que quedó aturdido, digamos, por el sonido y, bueno, no hubo que lamentar ninguna víctima ni pasó a mayores. La realidad es que esto se produce en un contexto donde tenemos 90 escuelas sin gas y donde en los últimos 10 días ha habido distintas fugas en distintas escuelas del distrito, primaria 38, primaria 40, escuela especial 502, que hacen que, bueno, en un contexto donde han muerto dos compañeros, el año pasado, el 2 de agosto, esto se vuelve preocupante. O sea, la situación en cuanto a estos artefactos y al gas, sin hablar de otras cuestiones, no ha mejorado sustancialmente después de la pérdida de los compañeros de Sández Rubén. A ver, debía haber mejorado porque nosotros, en el mes de agosto del año pasado, se cortó el gas en todas las escuelas y después de una pelea muy larga que incluyó una suspensión de clases que duró prácticamente hasta el final del ciclo lectivo, logramos obras de gas para todos los edificios de todas las escuelas del distrito. Ahora, la realidad es que esas obras no se han terminado, incluso esta escuela en donde se produjo este incidente, es una escuela de las primeras que tuvo una nueva instalación de gas con calentadores nuevos, es donde finalmente ocurrió esto, ¿no? Entonces tenemos 90 de todas las escuelas de Moreno que todavía no están conectadas a la red de gas, o porque no se terminó la obra, o porque va muy larga para el interés de falta de pago, o porque ese no fue la estabilización. Y fue así que nos estamos hablando con un servicio alimentario del que necesitábamos, con el comedor, porque no me dio el... Sí, claro. Y esto, en lo que decía... Mariana, se nos corta la comunicación, ¿eh? A ver si nos acomodamos... Hola. A ver, ahí, ahí te escuchamos, sí. No, te decía que esta falta de servicio alimentario escolar viene de agosto del año pasado, cuando se cortó el gas, se cortó la posibilidad de cocinar en nuestras escuelas. Claro. Y esto hace también, digo, llegamos ya al invierno un poquito atrasados, porque hubo unos días de calor, pero los chicos ahora empiezan a sufrir el frío, y la escuela no está preparada. Ya, digo, pasó muchísimo tiempo para lo que es la reparación de un sistema de gas, ¿no? Sí, en realidad era el plazo previsto para las obras, la entrega de todas las obras, que era el 5 de febrero. Eso es lo que nos habían dicho las autoridades. Sí. Luego se extendió a marzo, teniendo en cuenta que iniciaba el ciclo lectivo. Nosotros iniciamos en Moreno el ciclo lectivo con 40 escuelas cerradas. Sí. Y bueno, eso se fue normalizando, la experiencia de estructura, pero la calefacción sigue postergada. Y además de la calefacción está el tema de la comida, del hambre. Sí. Moreno tiene declarada la emergencia alimentaria por segundo año consecutivo. Entonces, el valor del servicio alimentario escolar es fundamental. Nosotros estamos pidiendo desde septiembre del año pasado que se fortalezca el servicio alimentario en Moreno, en una cuenta que no teníamos comedores, nunca conseguimos una respuesta sobre este tema, y hoy, como el resto de la provincia, padecemos los 22 pesos destinados al comedor, más la baja calidad de la mercadería, más la escasa cantidad de cupos, más la imposibilidad de cocinar. Es decir, para tener un plato más enriquecido, es inviable para muchas escuelas del distrito de Moreno. ¿Qué tal? Mariana Adrián González te saluda. Uno de los puntos que reclamaba Zuteba, que finalmente se terminó llegando a un acuerdo por las paritarias en abril, era escuelas seguras. Bueno, ¿cuál es la situación de las escuelas en Moreno? Digamos, nos encontramos hoy con que explotó una estufa cuando empiezan los primeros días de frío, pero más allá de las estufas, ¿qué otros problemas de infraestructura y edilicios cuentan allí en el municipio? Bueno, en realidad, nosotros, a partir de la explosión de la Escuela 49, reclamamos que se miraran todas las escuelas del distrito utilizando los 12 puntos del acuerdo peritario de Cetera para empezar en la escuela segura. Eso generó que consiguieramos obras para todos los edificios de las tres cuestiones, gas, electricidad, techos. Pero nosotros veníamos con una traje muy grande, con una paralización total de las obras que hizo que aparecían otros temas. Por eso, todavía nosotros teníamos escuelas donde los que derrotan, todavía estamos esperando que se terminen las obras. Y el otro problema importante que tenemos en el distrito es que teníamos obras pagadas del año 2015, escuelas completas al 90%, al 80%, escuelas cuya estructura está completa y hay que terminarla, que todavía no han tenido respuesta. Nosotros esperamos que se concrecen estas zonas, porque además Moreno es un distrito con muchísima población, con muchos pibes, tanto para pibes como para secundarias como para iniciales, y los edificios son vitales, no nos sirve que se pierda el dinero invertido cuando tenemos aulas superpobladas con 47, 51, hasta 60 pibes en secundaria. Entonces necesitamos que se terminen esas obras, así como que se terminen todas las obras de lo que se llamó la emergencia, que se declaró el año pasado en agosto. Y más allá de la responsabilidad de, en este caso de provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Cultura y Educación, ¿tienen el apoyo del municipio de Moreno? No. A ver, en el caso de las obras de edad, las obras son compartidas, hay unas que hace la provincia y otras que hace el municipio. Nosotros le hemos pedido al Intendente una reunión justamente para poder transmitirle esto mismo que te estoy transmitiendo acá en la radio, respecto de que necesitamos las obras de gas terminada y los comedores a punto, y que además inicie una gestión ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se aumenten los cupos y mejore la calidad de los alimentos. Para nosotros es fundamental, sabemos que el Intendente no resuelve lo que es el servicio alimentario, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero creemos que su gestión es importante. Bueno, no nos recibió. Entonces, mañana nosotros nos vamos a movilizar, necesitamos poner esta señal de alerta en torno al servicio alimentario. Hoy estuve participando en la Dirección General de Escuela de una reunión vinculada a este punto de la paritaria que vos señalabas, donde pudimos también trasladar lo que está sucediendo en Moreno, donde exigimos capacitación, exigimos la aplicación de los protocolos y, bueno, trasladamos esta misma inquietud porque nosotros necesitamos escuelas seguras y también escuelas confortables. Por lo pronto, queremos garantizar que todos los edificios estén seguros, calefaccionados y que se acceda a la comida en condiciones libres. Eso hoy no está garantizado. Por eso es importante, bueno, en relación a ustedes, incluso para visibilizar esta situación. Sí, seguramente. Digo, igual es increíble que estemos pidiendo algo mínimo, ¿no? Que yo, gas, luz, techos, ¿no? Digo, lo mínimo indispensable, porque después ni que hablar con otras cuestiones que son más necesarias para lo que es la cuestión pedagógica. pero arrancamos muy atrás, muy atrás. Sí, de todas maneras, nosotros hemos constituido un comité donde están representadas todas las escuelas a través de sus directores, donde están representados las familias, los movimientos sociales, los sindicatos docentes y los docentes, donde están representados los estudiantes. no nos conformamos con lo básico. Tratamos de exigir todo lo que necesitamos, que se vea el tema de los pozos, hemos conseguido que se cambien todos los tanques que no eran reglamentarios, los tanques de agua. Estamos tratando de que se hagan las conexiones a la red de gas, no depender de una provisión de gas envasado, que se hagan las conexiones a cloacas allí donde existen. La realidad es que es como el salmón, es un contexto de ajuste donde nosotros vamos contra pelo a exigir unas condiciones que, bueno, como te decía, no nos vamos a resignar. En el caso del servicio alimentario, fijate vos, en Provincia de Buenos Aires se invierten 22 pesos para la comida, mientras que en Ciudad de Buenos Aires se paga 80. Quiero decir que hay pibes de primero y pibes de segunda. Nosotros nos resignamos de esa situación, por eso estamos pidiendo que el Ministerio de Desarrollo Social sea presente en el distrito y mejore el servicio alimentario escolar. Y en concreto, ¿qué cambio después que de la desidia estatal del gobierno deje las muertes de Sandra y Rubén? Por nuestra parte nos organizamos, mantuvimos un acante frente al Consejo Escolar durante más de 40 días, allí conquistamos este comité del que te hablaba, eso nos ha permitido hacer seguimiento de las obras, nos ha permitido reclamar las respuestas que necesitamos, nos reunimos lo posible cada 15 días, vamos también denunciando las irregularidades de las empresas, en ese sentido parece que es importante, le hemos arrancado al gobierno de la provincia de Buenos Aires casi 400 millones de pesos en obras, que no alcanza porque su inscrito grande son 272 escuelas, 198 edificios, pero es importante en el camino que nosotros queremos que las muertes sean de Rubén, primero, no queden impunes y segundo, no es así de mano. Nosotros, cada obra que aparece, cada conquista que tenemos, todos los días nos acordamos que es porque murieron nuestros compañeros, porque si no, no estaríamos hablando de ninguna obra, esa es la realidad, es algo que demostró este proceso que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dinero tenía porque si no, no hubiera hecho estas obras, lo que pasa es que no lo quise invertir y bueno, el resultado fue la pérdida de nuestros compañeros. Sí, el costo realmente es muy alto. Mariana, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, obviamente visibilizar esto como vos decís es lo importante. Muchas gracias por llamar. Hasta otro momento. Mariana Cataño es secretaria general de Suteba Moreno.